El 21 de diciembre de este año, el Departamento del Cesar cumple 50 años gloriosos. Su gente vive orgullosa de su agro, de su folclor, lo que engrandece definitivamente el patrimonio cultural de esta región. Veamos cómo se conformó el Departamento del Cesar. Departamento del Cesar, 50 años dorados, de tradición y desarrollo. Soy nativo del Valle, también de la Guadira, y de francisco el hombre, del Valle del Cacique. Y canto y canto por mi continente, y canto y canto para toda mi gente. Antes de su fundación, cuando aún el Cesar respondía al nombre del Departamento del Valle de Upar del Estado del Magdalena, en esta zona, al día de hoy, llamado Valle de Upar, habitaban dos familias indígenas como eran los Arawat y los Caribes. ¿Qué tanto tenemos de ellos hoy en día? Ellos siempre han estado con nosotros, nosotros somos de ellos, nosotros somos descendientes de ellos. Todos somos triétnicos, somos mestizos. Ellos también son mestizos, ellos también se cruzaron, lógicamente. En la Sierra Nevada, desde el mismo siglo XVI, hubo paletques africanos y hubo colonización española. Ellos tienen nuestros apellidos porque son también mestizos como nosotros, pero tienen una ventaja sobre nosotros, que conservaron la base de su cultura, esencialmente el idioma. La mayoría de ellos, con excepción de los cancuamos, conservaron su idioma. Sin duda, nuestra descendencia está sellada en gran parte por la estirpe indígena. Es así como a lo largo y ancho de nuestro departamento, encontramos a los Euparis, Guatapuríes, Azari, cancuamos, arhuacos, pompones, tupes y los motilones en la serranía del Perijá. Es de recordar que ellos tuvieron una gran influencia en la vida productiva del Cesar. Son nuestro orgullo cultural, la agricultura, la ganadería, buena parte del mismo idioma que manejan. Eso somos, la humanidad vive del intercambio, eso es enriquecimiento. Entonces no tenemos por qué, después de un proceso en que de alguna manera avanzábamos, a pesar de tanta incomprensión y de que ellos fueron víctimas de tantas cosas, no tenemos por qué parar ese proceso de unidad, de fraternidad, de intercambio, de convivencia. Porque de ahí nace la grandeza de nuestra nación. Hoy en día los arhuacos y las demás etnias tienen su propio régimen gubernamental. Son los hermanos mayores y los demás seres, según su cultura, somos los hermanos menores. Un abrazo precisamente de los vallenatos que vivimos desde Río Hacha hasta el río Magdalena y cuya capital cultural siempre ha sido Valle del Parque. Felicitaciones, abrazos, mi corazón entero a la región que amo como mi propia vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, no teisen, amigos!